Te miras y me llevas a otra dimensión 80% con toda la confianza del mundo Así que vamos ¡Y arriba los novios! Oye, si ese aplauso que no se oye, hombre Vamos, arriba los novios Ese aplauso fuerte que se oye, hombre Vamos, a ver, no se oye ese aplauso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? Vamos ¡Fazer, pazer, pazer! todos los familiares con toda la confianza del mundo pasen ya que estos chamangones se van de luna de miel a Hawái así que vamos a medirlo pasen señores con toda la confianza y esto sigue todos los presentes que no se quede en el grupo sin bailar con los novios ya que son el motivo por lo que estamos aquí disfrutando de una bonita paga de chamangos no se quede en el grupo ¡Papete! ¡Papete! ¡Echale, échale! ¡Vamos! ¡Vamos! Acá los de frente, los de las esquinas, los de en medio, ¡vamos! Y por supuesto, sonreír a las cámaras, ya que sería seca. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ahora lo que pasa, ¡vamos! ¡Venganse, venganse! Los que están en el lado, los que pasan mujeres y hombres Vengan a ser dentro de la pinta con los novios Los que tienen enfrente, los de las esquinas, déjanse En las etapas y caballeros pasan en cuanto a la confianza Pasan, pasan, vamos Pasan, pasan Bueno vamos y caballeros, un fuerte aplauso para los novios Que juegan fuertes de aplauso, vamos, claro que sí, hombre, vamos Ahí estamos listos y preparados Ahora sí queremos a todas las mujeres A todas las mujeres, déjanse para acá, para el centro de la pinta Para que bailemos a ver las calabazas Por supuesto con los novios, hombre Pogueres Gracias 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 Gracias